Yo siempre me he sentido, bueno, identificada, siempre he sentido que yo y Rosalía tenemos algo en común que no tenemos nada en común musicalmente, porque las dos apreciamos algo que no es naturalmente nuestro. Hay un error raro aquí, no tenía que pasar esto, ¿sabes? Mi rap es favorito, el pucho, yo no sé lo que has pensado, al matazo de tu barrio aunque lo llames underground, yo no soy puro tonto, solo estoy cagao y me dan miedo las miradas como un perro al que han lillao, si no supero vendo eso por descontao, por el momento desconecto enfermo sobre monitorizao, no impongo mi visión si no es sobre mi, no, todos esos gigantes son los pies de un molino, si reconozco mi impureza soy puro, no, mando a tu crew a tomar por culo, los raperos cortos los veo de implosionar, creen en el horóscopo y llaman al teniente Dan, el hecho de no ser comprado se vende al lote, me flipan mucho y solo hay un culo que me lo bote, quisisteis ser dioses salvos, todo es que si parezco un viejo solo por las rugas del cipote, no soy la calle hermano, esa medalla no es mía, que igual te mando a la clica con miseria, pensar en Dios y arrestarla sería porque es real, reconocer real, si es unreal, yo hago mi mierda y disfruto la del reto, me gusta evitar otra mente, gravita en su cuerpo, real imaginario, que mal dato es perfecto, todo lo que debes de ser me dijo el maestro, yo apuesto en esto, todos estamos dentro, quiere estar fuera, estar doblemente a merced del viento, volver a casa agarrando el bajo contento y dormir a su costado sin más pena ni lamento, that's a risk